Una y otra vez Pero fracasó Todo mi esfuerzo De nada sirvió Tan solo un milagro Del dios omnipotente De las cenizas Este amor revivió Ahora me inunda La felicidad Y vengo a expresarte Mi amor de verdad Rosas rojas He traído Para ti Para el amor Que hoy ha vuelto a nacer No quisiera De que vuelva a morir 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 Habla mi corazón A tu corazón Estando a tu lado Se sacia de amor Como a una rosa Yo te cuidaré Y aunque pase el tiempo Igual te amaré Lágrimas 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 derraman De felicidad Porque hoy mi sueño Se ha hecho realidad Rosas rojas He traído Para ti Para el amor Que hoy ha vuelto a nacer No quisiera De que vuelva a morir Y por ello Lo imposible Lo imposible Lo imposible Yo haré Rosas rojas He traído Para ti Para el amor Que hoy ha vuelto a nacer No quisiera De que vuelva a morir Y por ello Lo imposible Lo imposible Yo haré Rosas rojas Rosas rojas He traído Para ti Para el amor Que hoy ha vuelto a nacer No quisiera De que vuelva a morir Y por ello Lo imposible Lo imposible Yo haré Rosas rojas He traído Para ti Para el amor Que hoy ha vuelto a nacer No quisiera De que vuelva a morir Y por ello Lo imposible Yo haré Lo imposible Lo imposible Toe Lo imposible Tus